¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás en medio? No, mija, te equivocas. La que está en medio eres tú, en un lugar que ni te corresponde ni te mereces, así que, órale, púscale. A ver, si no te quitas, te voy a pasar por encima. Órale, quiero ver, arráncate. A ver, a ver si es cierto que los traes bien puestos. ¡Échale! Ya sabía, puro guá, 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 perro que ladra no muerde. Y ya que te queda guango lo que no te corresponde, deberías ir ahuecándole, ¿qué no? ¿Qué haces? Un recuerdito aquí nomás. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Bueno, ¿pero qué estás loca? ¿Qué es esto? Órale, ya me tienes el copete. Bríncale, bríncale. No, que muy macha, que mucho no sé qué. Ándale, que yo apenas estoy calentando. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Suer.